Yo como creído Me equivoqué Triste es mi vida Joven querida Y ese algún Yo lo jugué Y todavía Valor me sobra Hasta donde tú me apostes Si me matan a balazos Que me manden Y al cabo y que Albur de amor Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Sobre yo Mi vida La hipotequé Y todavía Valor me sobra Hasta donde tú me apostes Si me matan a balazos Que me matan a balazos Que me maten Y al cabo y que Albur de amor Valor me gustó Yo lo jugué Como era pobre Como era pobre Y yo Mi vida La hipotequé Que me matan a balazos Que me maten a balazos Y a la pierre No lo jugué Más Gracias.